¿Qué pasará en el episodio final de Mar de Amores? Te lo diré enseguida. Saludos de Estambul. No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. Arif y Semil se juntan. Arif y Semil finalmente se están juntando. Arif y Semil finalmente se reencuentran. El plan de Mete funciona. Arif es libre y Tugrul está en manos de Mete. Sus hombres toman medidas para salvar a Tugrul. Sin embargo, Soner, Arif y Suleiman van un paso por delante de ellos. Caroline convence a Ibeo de que le entregue todas sus propiedades. Buscado por la policía, el dúo compra boletos para escapar al extranjero después de los procedimientos. Pero Caroline tiene otras cuentas. Al enterarse de dónde está Ibeo, Mesud informa a la policía para que lo atrapen. Osman está listo para publicar la revista. También le ofrece a Hakan que escriba. Hakan, que no sabe sobre qué escribir primero, escribe un artículo y un poema tan hermosos que todos, especialmente Berrin, quedan impresionados. Berrin, que va a hablar con Hakan, se entera de que fue a Bursa con Rulla. Mete llama a Aiza y le dice que volverán a estar juntos cuando todo esto termine. Denise tiene una gran sorpresa para Soner y Bahar sobre su hermano. Mientras tanto, Denise, que pide permiso a su padre, invita a Kerem a desayunar. Mete quiere disculparse con su madre antes de terminar el trabajo de Tugrul. Toma a Semil y lleva a Tugrul al lugar donde lo sostiene. Sin embargo, los hombres de Tugrul se dieron cuenta de dónde lo escondía Mete y lo siguieron. Soner, Suleiman y Ari vienen a ayudar a Mete a salvar a todos los prisioneros. Sin embargo, con el sonido de los disparos, las cosas se mezclan en un instante. Así se despidieron de la pantalla. Mete está decidido a matar a Tugrul. Sin embargo, Semil y Arif intentan disuadir a Mete. Mete ahora está cansado de este juego. Y deja a Tugrul. Tugrul, por otro lado, experimenta la alegría de ser libre. Mete ahora decide volver a su propia vida. Por otro lado, Gosde, que sufre las mismas torturas que Mete, dispara a Tugrul. Todos estarán más tranquilos ahora. Disfrutan de la felicidad que han anhelado la felicidad de Mete y Aiza. Semil y Arif se puede ver en sus ojos. La gente de la casa, que con curiosidad espera a Mete, está ahora en paz. Finalmente, los rostros de Semil y Arif sonríen. Mete, en cambio, ya no es inseparable de Aiza. Berrin finalmente perdona a Hakan. Los dos se convirtieron en una nueva familia. Por otro lado, llega un invitado sorpresa a la casa. Hasefe Hanim es el más asombrado. El abuelo de Arif dijo, aspirará a la señora Hasefe. Ibeo se queda de nuevo con Mesu. Caroline defraudó a Ibeo y escapó. Caroline, que se fue a Suiza con el dinero, está de buen humor. Y avanza paso a paso hacia el final feliz. Semil y Arif son los dueños de la boda. Todos se reúnen para la boda de Bahar y Soner. Mete y Nekati vuelven a cantar como en los viejos tiempos. Los invitados llegan despacio. Por primera vez, Aiza está tan en paz con Mete. Los pequeños invitados, Kerem y Deniz, también vienen a la boda. Soner y Bahar ahora dan pasos más firmes. Hay alguien más que los visita. Deniz duplica la felicidad de Bahar y Soner. Mesut, por otro lado, lanza sus miradas envidiosas a su alrededor. Bahar y Soner están ahora en la mesa de la boda. Todos empiezan a felicitarlos. Hakan y Berrin son también una de las parejas más favoritas de la boda. Y ahora está hacia el final de la boda. También se rodaron las últimas escenas. Vi todo el equipo está en el escenario. Hay momentos emotivos entre Aiza Bingle y Zeynep Gunaitan. Todo el equipo se felicita. Todos están felices y ahogados en una profunda tristeza. Habiendo dejado atrás tres temporadas, todo el equipo vive momentos emocionales. El pequeño Osman de la serie también ha añadido color a la noche. Emir Berke Zinsidi, que es el centro de atención como siempre, posa para las cámaras. Y ahora estamos al final de la palabra. Ibeo se queda de nuevo con Mesut. Caroline defraudó a Ibeo y escapó. Caroline, que se fue a Suiza con el dinero, está de buen humor. Y avanza paso a paso hacia el final feliz. Semil y Arif son los dueños de la boda. Todos se reúnen para la boda de Bahar y Soner. Mete y Nekati vuelven a cantar como en los viejos tiempos. Los invitados llegan despacio. Por primera vez, Aiza está tan en paz con Mete. Los pequeños invitados, Kerem y Deniz, también vienen a la boda. Soner y Bahar ahora dan pasos más firmes. Hay alguien más que los visita. Deniz duplica la felicidad de Bahar y Soner. Mesut, por otro lado, lanza sus miradas envidiosas a su alrededor. Bahar y Soner están ahora en la mesa de la boda. Todos empiezan a felicitarlos. Hakan y Berrin son también una de las parejas más favoritas de la boda. Y ahora está hacia el final de la boda. También se rodaron las últimas escenas. Vi todo el equipo está en el escenario. Hay momentos emotivos entre Aiza Bingol y Zeynep Gunaitan. Todo el equipo se felicita. Todos están felices y ahogados en una profunda tristeza. Habiendo dejado atrás tres temporadas, todo el equipo vive momentos emocionales. El pequeño Osman de la serie también ha añadido color a la noche. Emir Berke Zinsidi, que es el centro de atención como siempre, posa para las cámaras. Y ahora estamos al final de la palabra.